Miren, aquí están los Benchortianos que me encontré en Chile Son muy callados Estoy muy feliz, estoy muy contento Acabo de conocer a algunos de ustedes aquí en el Parque de las Esculturas Literal les avisé hoy en la mañana Son las 5 de la tarde y les avisé como a las 11 de la mañana Donde nos íbamos a ver y a qué hora Si vinieron Benchortianos y hasta me trajeron regalos unos de ustedes Gracias y estuvimos ahí un ratote platicando Me contaron cosas de otros lugares que tenía que visitar de aquí de Chile Comida que tenía que probar Y estuvimos platicando sobre los videos y sobre youtubers Estuvo muy genial, me encanta conocerlos Y gracias a los que vinieron ¡What's up, YouTube! Hola Benchortianos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada muy especial Se llama Navile Ahumada Y me la encontré por las calles de Chile Y dijimos, hey, ¿vamos a comprar dulcitos o qué? Sí Y compramos dulcitos Así que el día de hoy los vamos a probar Pero antes acabo de tener una mini reunión con algunos de ustedes Aquí en el Parque de las Esculturas Y me trajeron regalos Yo también estoy en la revivosa porque quiero saber qué son ¡Vean! O sea, hoy en la mañana les avisé Que nos íbamos a ver ahí Y se dieron el tiempo de venir y de traer regalos Así que los vamos a abrir rápidamente, ¿ok? Vamos a ver qué son Número uno Tenemos ¡Se ve muy adorable! Es como... ¡Ay, perfecto! Es una cartita Esto es personal Así que dice... Aquí dice Benchort Esta misma persona la hizo toda O sea, le puso aquí las calcomanías y todo Sí, me regaló dulces Y esto está perfecto para el video que vamos a hacer ahorita Así que más dulces que vamos a probar Y una caja ¡Oh! ¡Súper bien! ¡Un pie! Un Super 8 que no lo habíamos comprado ¡Wey! ¿Ya sabían que iba a grabar este video? ¡Veta sí! Porque tenemos ahí todo ¡Wow! Ok, un Super 8 Un trencito Este creo que sí tenemos Pero así cada quien se echa uno Ok Un pie Huele bien rico Creo que es de manzana, ¿eh? Sí, de manzana Y una negrita Este tampoco lo había comprado ¡Súper bien! Y de este lado Este me lo regaló Una señora y su hija A ver ¡Ay, qué cute! Un origami de un pollito Bueno, para mí es un pollito Pero no sé que sea un origami Lo voy a usar de separador de libros ¡Listo! A ver ¡Me regalaron una chela! ¡Wow! Se llama Volcanes del Sur O sea, que es de aquí Premium Lager Con agua mineral De origen termal ¡Qué perrito! Seguramente esta agua Es del cajón del Maipo No manches ¡Qué chido! Vétela Bueno, Nadine Espero que estén listas La neta, compramos poquitas papitas Y bastantes dulces Entonces, normalmente hago un video de dulces Y otro de papitas Pero aquí vamos a comer Todo lo que nos encontramos Esta vez no va a haber tanta competencia Porque normalmente presentamos Cada cosa que nos vamos a comer Pero ahorita la vamos a presentar Y la vamos a probar Porque son un chorro Y si no, nunca vamos a acabar Sí, nunca Ahora tres Ahora sale el video A mí me da mucha curiosidad Estos se llaman Traga, traga No pensé que eran dulces No pensé que eran papitas No, son papitas Pero son sabor frambuesa Mira Traga, traga Sí Así es el comercial muy violento Traga, traga A ti me lo imagino Cómetelas Cómete el pan Cómete ¿Lista? Sí, estoy por emocionar A ver, ¿qué huele? ¡Oh! Creo que me van a gustar un chorro Huele bien rico Ay, me he probado un poco de Japón yo ¿Neta? De fresa, sí Nunca había probado papitas de frambuesa Y sí huelen súper a dulce O sea, de verdad Pues huele a dulce Tiene la consistencia De chetos De chetos Pero dulces ¿Pasan o no pasan a prueba? No, sí pasan Sí pasan Súper comibles Súper comibles Ahora vamos a probar el snack mix Creo que ya hemos probado todo de aquí Los chetos Las fabritas Pero hay unas ramitas Evercrisp Eso Nosotros no tenemos snack mix aparte, güey Está súper cool esa Tenemos paquetaxos Bueno, ok ¿Qué le pides a la vida? ¿Para qué quieres snack mix si tenemos paquetaxo? Exacto O sea, cada quien tiene algo Ok, muy bien, está bien Está bien Aparte ellos creo que tienen snack mix de varios tipos O sea, son los paquetaxos de acá Ok, pero está muy nice el snack mix, ok? Sí, el snack mix tiene, o sea Very nice Tiene saboritas onduladas Las onduladas, ok Son las de sal, ¿no? También buenas Y estas son las ramitas Evercrisp Son de panecito Estas son los chetos normales, ¿no? No mames, están bien ricas Son de panecito La verdad están Ahí, ahí, ahí Agarran ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, súper pasa Súper pasa, muy bien Súper sí Oye No, eso es lo que nos tiene más emocionados En VIP, en exclusiva, increíble Encontramos este surtido rico de chile Solo son postres chilenos Esto no lo vi en ninguna otra parte Yo tampoco Lo encontramos en el súper Se llama Agua de Piedra Y vienen un chorro ¿Cuántos vienen? Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y un chorro de todo A ver El unboxing El respectivo unboxing Ay, qué rico Se nos quebraron cositas, ¿verdad? Un poquito Yo quiero probar este ya Hay que empezar Esto es como galleta Con manjar Con manjar Que es como cajeta Como dulce de leche Qué bonito que le digan manjar Es un muy bonito nombre Sí, es un manjar Sí, es cierto Un pan con manjar Siento que está bien rico A ver Lo de arriba, ¿qué? Es que lo de arriba sabe pescado ¿Verdad que sí? Sabe pescado Pensé que estaba loco Pero Me juro que sabe pescado ¿Por qué sabe pescado? Vamos a probar ese Esto es como un pastelito De galleta Galleta Manjar Algo que parece malvavisco Y más galleta Ay, se ve súper rico ¿Estás preparado y lo puedo probar yo primero? Sí, me arroba tú primero Sí, tú me lo pasas ¿Estás preparado? Ay, aparte se ve súper aguadito, ¿verdad? Está bien rico No sé qué es Está bien bueno Sabe como a fruta Y trae también manjar Uf Está bien rico Creo que este me gustó más A mí también En los comentarios váyanos diciendo Qué **** es Porque no sabemos cómo se llama Pero está rico Está bueno, ¿no? Sí Se lo acaba ¿Esto qué es esto? Aquí todo trae manjar Eso también trae manjar Es como dos galletas Pero están volteadas Para el otro lado Sí Pues las galletas Son como suavecitas Este se ve bien bueno ¿Te gustó? Sí, está bien rico Pensé que eran galletas duras Este no se me antojaba Cuando lo vi Pero ahorita que lo toqué Está suavecito Es panesito ¡Ay, sí! Todo tiene manjar Eso sí Cada uno que pruebo Me gusta más Sabe como a mantecadas Pero mejor Y con manjar adentro ¡Qué rico! Vean qué delicia Es como panecito suavecito Y manjar Delicto Este es mi favorito Nos queda la última Uf, qué rico Tragar tanto Ese tiene tres capas Y este es como un Este parece como un alfajor Blanco Pero son galletas Vamos a ver Ok, una, dos, tres No sé qué es nada Pero todo es rico Prueba esto Está de lila cubierta blanca No sé qué sea Es súper rico Ya comimos muchas cosas dulces Regresamos a lo salado Ok Para una comida balanceada, ¿no? Un balance Esto siempre es importante Estas sabritas Nunca las había visto Hay una edición especial Aquí de sabritas Que son mediterráneas Ah, sí Y hay varios sabores, ¿verdad? Hay una de jamón serrano Pero como eso ya la hemos probado En otros videos No la compramos Pero estas son sabor orégano Eso nunca lo había visto Y me encanta A mí también Yo siento que va a oler A comida italiana Me transporté a Sicilia, güey No Una Dos, tres Que buongiorno Súper rico O sea, se me atoja con un sándwich Ya No O sea, para dipear en el atún Y para dipear también así En un dip de arcachofa O la cita Súper gordos Dice que ya con un chorro de hambre, güey Un chingo de hambre Mientras comen Tú vas a abrir este Que se llama La morocha La morocha Y este se llama Cuá, cuá Como pata Morocha Cuá, cuá Usted huele súper a chocolatito Esto también Mira Sí Ok Una, dos Tres Tres Esa es una valletita cubierta de chocolate Está bueno Me gusta ¿Y esto? Ay, es como suave crema Sí, pero toda cubierta Pablo Está bien bueno Oigan, todavía no llevamos ni la mitad, eh Estas bolsitas, si se acuerdan Las compramos en una dulcería En el centro Por la plaza de armas Era un lugar donde neta Solo vendían dulces de todo tipo Y compramos estas bolsitas de cosas Que no sabíamos que eran Así que Vamos a ver qué son Estos son como Bolsitas del tesoro Ah, sí Hombre, güey Pícale, pícale Ahí está, ahí está, ahí está No Es como una bolsita Y tiene oro adentro Pero en realidad es chocolate ¿Y qué tendrá abajo? Esto es una almendra No, es una nuez Bien norteada con la almendra Súper Es como un mazapán No sé qué es, pero está bien rico Muy rico No, la de abajo no es más grande Hace cuenta que es una nuez completa Una especie de dulce Y todo está cubierto de chocolate Muy rico La de abajo está súper suavecito Y súper rico Este también me tiene emocionado Porque creo que he visto algo así en México Pero nunca lo he probado Ah, las frutitas Sí No, yo estoy emocionadísima A ver, sácalas, sácalas todas Saco todas Oiga, agarramos una de cada uno Se los juro que yo le dije A huevo compra estas Porque en estas se ven súper ricas Hombre, güey Pero en estas sí parecen frutas de este plástico O sea Frutitas de verdad Frutitas de verdad La que más me gusta a mí Que es la naranjita Porque sí parece una naranjita de verdad No, es cierto La de durazno Güey, ve esto No mames Ya, güey A ver, quítate Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ok Vean, es una naranjita chiquititinga Es suavecito Es como el mazapán español En México el mazapán es como cacahuate Y acá es como una masita Muy rica Pero esto no sé dónde encontrarlo en México Es como mazapán Y no es tan dulce Pero suavecito Acidito Y amarguito poquito Está amarguito, sí Y nuestra última bolsita Qué rico, qué rico, qué rico Estos son como bolitas de pasa ¿De dónde agarraste estas? Ah, yo pedí todo A los ojos Son pasitas pero juntas Muchas pasitas Sale mejor, sale más barato Empaquete Estos de aquí se llaman conquista Son como orejitas A mí me recuerdan a las orejitas A ver, no las he visto Son galletitas, ¿no? Sí, son como las orejitas A ver Son como a galleta María Saben a doraditas Sí, es cierto A doraditas de mi vida Ok, vamos a abrir el super 8 Y tú vas a abrir el mecano Que es como una rojita Este es menos pesado de lo que pensé Me encantó Este chocolate nunca lo había visto Trencito Son de Nestlé Pero estos solo existen aquí en Chile Que yo sepa Y este se llama Shanenouche O Shanenouche No sé Pero probé un helado de esta cosa Y estaba delicioso Así que el chocolate también debe estar muy bueno Y se llama Trencito Y estos los he visto en todas partes En todos lados En todos lados Está súper rico Es chocolate normal Sabe mucho como a leche Está muy rico Este está increíble Trae un chorro de almendra Me gustó más ese No me regusta porque aparte tiene almendra Escuché por ahí Que no te gusta la naranja en las galletas Pero la voy a probar Aquí venden las tritón de naranja Igual te convence Ni cambias de opinión Para siempre Ay, huele un chingo a naranja No No me gustó A mí no me gustó Mínimo algo no nos gustó Se me acabó el sabor de una naranja ¿Cómo hemos tragado? Ay, ya sé Vamos a cerrar con estos paraguitas Están bien bonitos Ay, están bien cute No había visto que era un paraguita Sí, son paraguitas Pensé que iba a ser una paleta normal Y creo que es de chocolate Un chocolate con leche Está rico Está rico Se lo termina Voy a con el palito Comiéndose el plástico ya Procederé a Luna Bodeal Pie Que nos regalaron Es de manzana, ¿verdad? Se ve súper homemade Está bien suavecito Está bien bueno Está bien bueno Súper suavecito Súper suavecito Qué rico Ay, falta esto Sí No lo regaló Más chocolate, más chocolate Un palito ¿De qué será? Ajá, son palitos Muy livianitos, ¿no? Sí Palitos cubiertos de chocolate ¿Qué será? Se relleno de manjar ¿Neta? Sí, güey, ven Qué bueno está Es que están súper suavecitos No pesa nada ¿Qué es? No puedo dejar de comerlo Todo tiene manjar Y chocolate aquí Ahora Te toca elegir Tu top 3 De lo que probamos Mi top 3 Chicos Después de estar horas Platicando con los jueces Hemos llegado a una decisión Y sí tenemos que elegir Un top 3 cada quien Sí Navile, por favor Mi top 3 Primero son las papitas estas Las mediterráneas Son que son ricas Muy buenas Internacionales Número 2 ¿Viste que venía en el paquetito de 6? El que tiene 3 capas No, ese tiene más capas ¡Hala! Y que tiene también como que Parece como malvavisco Y por último La ollita del tesoro Está súper rico Ah, sí, esa está muy buena Una nuececita entera Sí, esos son mis top 3 Mi top 3 es Estos que nos regalaron Porque están súper suavecitos Traen manjar No sabía qué esperar Y me gusta cuando pruebo algo Y no sé qué va a pasar Este está bueno Este no está en mi top 3 Pero mencionó Honorifica a esta cosa Que se llama Mecano Está bien bueno El panecito suave con manjar Está bien rico Este también está bien rico Ok, este también lo hubiera metido Estos me sacaron de pedo Traga, traga También está en mi top 3 Sí, fue una buena sorpresa Nos logramos A ver cómo salimos de aquí rodando Vamos a dar diabetes Navile, muchas gracias por venir Gracias por invitarme a esta degustación Gracias por venir al estudio A esta cata A esta degustación De manjares Y suculentas Muestras gastronómicas Que nos ha dado Chile Es rico todo La verdad lo disfruté Lo disfruté Muchísimas gracias por tenerme aquí No, tu compañía es un manjar también No olviden darle like al video ¿Cuántos likes tenemos que pasar Para que regreses al canal? Ay 80 mil likes 80 mil Ok Ojalá regreses 80 mil likes 80 mil Está súper cool Aparte estamos en Chile Ok Bueno Bien, shorteanos Los quiero Nos vemos en el próximo video Bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!